Viene, viene uno que tiene, suspirando a las damas del Chinamo y también las de toda Costa Rica, señor Omar Cascante. Carlitos, con esa presentación ya no puedo agradecer. Por favor, por favor. Chinamelo, buenas noches, qué gusto estar con ustedes acá. Qué ambientazo tan bonito. Doscientos cincuenta mil colones serán entregados a la persona que ha aceptado la misión. Así es, así es. Aceptó la misión y este dinero será donado de manera íntegra. Exactamente, ayer nos acompañó Claudio Sicha, pero hoy traemos a otro muchacho que viene dispuesto a darlo absolutamente todo. Lo cual me parece muy, pero... ¿Qué pasó? Está sonando un teléfono. ¿Ah? Pero no, yo no, debe ser tu teléfono. Creo que sí. Trato. ¿Aló? No, no, qué increíble. Gente que llama para molestar pidiéndome los datos ahorita, que el número de cédula. No, no, eso lo vemos más tarde, ¿no le parece a usted? Me parece muy... No, y aparte, si el banco tiene sus datos... Exacto. ¿Para qué lo van a estar llamando para pedir? ¿Y eso suena a fraude? No, no, y aprovecho para dar este consejo, Carlos, porque me acaban de llamar con ese tipo, pidiendo justamente el número de cédula y estos detalles. No reparta usted en casa, que me está escuchando. Por favor, no dé ni sus claves, ni sus datos personales, ni códigos de confirmación, porque el banco ya lo sabe. Y eso es importante. El Banco Popular nunca le va a pedir a usted, nunca, nunca, ninguno de estas informaciones. Así que no coma cuento. Importante tenerlo claro. No vale, no va. No se crea eso. Ahora sí, ¿a quién tenemos el día de hoy, mi estimado Omar? Bueno, ahora sí, a este muchacho le encanta la música. Es un muchacho que además se ha preocupado por prácticamente 20 años interpretar al rey del rock and roll. Así que, mi querido Bubu, le voy a pedir, por favor, un rockcito. Y les voy a pedir a ustedes un fuerte aplauso para Elvis Tico. Vamos a ver. Mi querido Mauricio Herrera. ¡Vau! Bienvenido, Mau. Gracias, Marcito. Buenas noches. ¿Cómo está, Costa Rica? Buenas noches. Un gusto estar por aquí. Encantadísimo de volver a casa. Siempre es un placer, además, Marcito. Pero con estas ganas, quiero ver si usted realmente viene dispuesto a cumplir con esto. Ah, no, 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 hombre. El hombre viene su altitito. ¡Ey, ahí va, Mau! ¡Dele, dele, dele! Aplaudido internacionalmente con su show, Mauricio, y orgullosamente costarricense. ¿Cuáles son las pruebas que tiene? Bueno, ahora listo, ahora sí listo, Mauricio Herrera, porque usted necesita un selfie con un trío que tenga, obviamente, además, de guitarras, solamente guitarras. Un trío de guitarristas. Un selfie con una orquídea que tenga flor. Señor, usted necesita un selfie con dos hombres, con el pelo largo por debajo de los hombros, y además que tengan barba. Y además usted necesita buscar a alguien que nos hable de la promoción millonario por un día del banco, por un año del Banco Popular. ¿Listo? Listísimo, listísimo. Y a pedirle ayuda entonces a toda la gente linda, hermosa, que está sintonizada con nosotros. Búsqueme como El Vistico, El Vistico en Facebook, El Vistico CR en Instagram. Escriban, manden a decir, manden todas las pistas, hay que ayudar. A esta gente linda que vamos a apoyar el día de hoy. A partir de este momento, El Vistico de una vez comenzamos con la misión Chinamo. ¿Cómo no saber, mi querido Mauricio Herrera? Éxitos, Mauricio. Se va, Mauricio, ya lo saben entonces. Son cuatro selfies con los que tendrá que lidiar El Vistico, que va listo, con gran entusiasmo, con gran fuerza, con gran alegría. Esta es la noche de la misión Chinamo, y seguimos. Bueno, vean, también nos hemos estado preguntando cómo estará la misión Chinamo el día de hoy. Omar, ¿cómo va la cosa? Ya han recopilado unos selfies, ¿a dónde andan? Mi querido Mau, bueno, tengo que decirle que no ha aparecido, no ha salido nada, para decirlo de una manera muy clara. Pero este querido Mauricio El Vistico tiene buen optimismo, está todavía con mucha esperanza. Y cuando pensábamos que no iba a salir nada, de inmediato llamó una señora, pero cuéntale esta la gente. Y lo que dijo, pues, yo tengo la orjidia con la flor, así que inmediatamente nos dimos a la tarea de venir a abordarla, porque esa es la idea. Así que pudimos encontrar a doña Reina. Así es, aquí está doña Reina, estamos en la zona de Rommoser, y le dijimos, doña Reina, espérenos aquí para presentarle, que la gente la... Venga, doña Reina, un momentito. ¿Qué tal? Pura vida. Gracias por ayudar a este muchachote, doña Reina. Con mucho gusto, a mí me prometieron que si le tenía una orjidia me iba a cantar una canción de... ¿Eso le dijeron? A mí me dijeron. ¿Eso era parte del contrato? Sí, 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 a mí me dijeron que sí, que... No, pero pida, ¿cuál quiere? ¿Hay de perales? Sí, sí, a ver. Porque un pedacito de perales. ¿Usted cree que merezca la orquídea? Merece la orquídea. Merece la orquídea, vámonos de una vez directo. Doña Reina, con permiso, vamos a entrar aquí a la casta, doña Reina. Mientras tanto, les voy a decir que uno de los selfies que necesita Mauricio es un trío de guitarristas que no ha aparecido. También dos muchachos con el pelo largo por abajo de los hombros y también con barba. Así que, por favor... Bueno, aquí está la orquídea que precisamente la necesitábamos con Flor. Mauricio, tómese rápidamente la fotografía porque tenemos que irnos a donde nos llamen. Por favor, al Facebook de El Vistico. Dos hombres con la barba larga y con el pelo largo. Mauricio, este es un momento para que usted pida ayuda, por favor. Por favor, vea, ocupamos los dos hombres con pelo largo y barba, además, no solo eso, al trío, también importantísimo. Y la gente que sepa la promoción del Banco Popular, también ayúdenos. En serio, El Vistico, así en cualquiera de todas las redes, Facebook, Instagram, donde sea, usted nos ayuda. Y así como, doña Reina, sale premiado un ratito, ¿verdad? Porque venimos a acompañarlo un ratito. Doña Reina, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, con mucho gusto. Y una preguntita, ¿usted ya hizo los tamales, doña Reina, de diciembre? Ya están ahí. Ah, ¿sí hizo tamales? Ya están ahí. Eso lo hacemos, pero después, después, cuando ya se apague esta cámara. Cámaras. Compañeros, bueno, en cualquier momento les pedimos otro pase. Muchísimas gracias. Perfecto, Omar. Vámonos, vámonos de una vez con Omarcito, a ver cómo le está yendo la misión china. Mi querido Víctor, estamos en San José Centro. La noche está bien fría. Tengo que contarles, apenas nos subimos a la buceta, después de que doña Reina le dio la orquídea a este muchacho, llamaron a Mauricio. Bueno, ¿a qué hay que decirlo? Lo llamó don Rafa, que ya se lo voy a presentar. ¿Es un dúo? Sí. Dijo que era un trío, ¿verdad? Originalmente, ¿verdad? Pero ahí aparentemente falta un integrante. Bueno, de todas, ustedes saben que es una transmisión en vivo, así que bueno, aquí estamos con don Rafa. Don Rafa, buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos, porque el tercer guitarrista está en camino. Está en camino, pero ya está llegando, ya está llegando. Juan Carlos, Juan Carlos, ya está llegando, ya está llegando. Bueno, es lo que les estoy diciendo, porque la idea es que él se tome un selfie con este trío, pero a mí me parece que ellos son el trío Los Josefinos. ¿Cómo estás? Buenas, un día. Creo que estábamos esperando mucho. Ahora sí, listos, trío Los Josefinos. Complázquenos, por favor, con una canción antes del selfie. Tú eres que te has convertido en parte de mi alma. Nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, trío! Más ahora sí, tómese ese selfie, trío Los Josefinos. Señores, muchas gracias. Con razón, estaban esperando a Juan Carlos, que era el que tenía que hacer esa voz. Momento del selfie. Vean, tengo que decirles, no aparecen los dos señores con el pelo largo y con la barba. Por favor, ayuden a Elvis, que este muchacho tiene una buena intención. ¿A quién va a donar usted estos 250 mil colones? Este dinero va para el Centro Diurno de San Antonio de Padua. Aquí en, ¿cómo se llama? En Lomas, aquí en Pavas. Entonces, hay que apoyar a este hogar de gente de la tercera edad. Por favor, ayúdenos. Comuníquense con nosotros por Facebook, por YouTube. Ayudar a Mauricio, que él promete un buen baile de Elvis. Ah, sí. Y dije que por YouTube, no. ¿Cómo se va a comunicar por YouTube? Está medio raro. Venga acá, don Rafa, ¿a dónde los contratan ustedes? Porque hacerle la ayudita. Claro que sí. 8320-0606 y también en Facebook, trío Los Josefinos. Ahí está. Hackstat, el trío de Costa Rica. Ahí está mi querido Víctor. Ahora sí, en cualquier momento le solicito otro pase. Y es que definitivamente, señores, ¿qué les parece? Si nos vamos de una vez enseguida como Marcito Cascante a ver cómo le están yendo con la misión Chinamo. Don Víctor, muchas gracias. 9 y 35 de la noche. Estamos aquí en Paseo Colón, costado del Hospital San Juan de Dios. Esto, y esto hay que decirlo también, estamos ya preocupados porque no aparecen los muchachos con el pelo largo por debajo de los hombros y con barba. Ocupamos dos muchachos así, vea, la descripción es esa, dos muchachos con pelo largo por debajo de los hombros y con barba. Y de verdad, esto es muy importante porque es para ayudar a ese centro diurno de San Antonio de Padua. De verdad, para esta gente, para esta gente de la tercera edad, de verdad, ocupamos que se comunique con nosotros, por favor, que nos digan, que nos den pistas, vea. Este es el Facebook de Mauricio, que es el vistico, para que le escriban en este momento, donde ustedes nos digan que nos vamos a desplazar. Estamos también allá, a nuestra espalda está el Banco Popular, así que estábamos viendo que hay un cliente allá. Vamos a ir de una vez, Mauricio, no hay que perder tiempo, con mucho cuidado, por favor. Y de verdad, estamos solicitando, esto es una transmisión en vivo, si alguien nos está viendo, tiene el pelo largo y tiene barba, por favor, que nos ayuden. Necesitamos dos personas y, bueno, que de hecho veo allá a una persona, Mauricio. Vamos a ver. Ya está un muchacho, justamente, sí, vamos a darle. No, que salga. Cuidado de no invadirlo, porque la persona se puede asustar. Se va a pegar la salida. Por favor, entonces, el vistico es el Facebook de Mauricio, por favor, para que ustedes nos ayuden. Dos muchachos con el pelo largo y con barba, en este momento, es la buena causa de ayudar a un hogar de ancianos. Viene, salida, viene. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Tranquilo, hermano. Tranquilo, gracias a usted, mucho gusto. El vistico o Marcas Cante. Amigo, mucho gusto, igualmente. Estamos con la misión El Chinamo, papito. Y vea, hoy estamos con, de verdad, ya fuera de tiempo. Estamos estresados porque necesitamos saber si usted nos puede ayudar. Usted que es cliente del Banco Popular, ayúdenos, por favor, explíquelo un poquito. Lo que necesitamos, básicamente, es si usted de casualidad se sabe la promo del Banco Popular. Con un poquito que usted nos diga, lo logramos. Algo he escuchado, algo he escuchado. Al pagar con las tarjetas se participa... A ver, a ver, a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. No se ponga nervioso porque está pálido usted, mi hermano. Tranquilo. Eh, ok. Al pagar con las tarjetas del Banco Popular se participa en un salario por un año. ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto es el salario? Un millón. ¿Y de cuánto es la compra? Diez mil. Exactamente. Tómese la foto rápidamente, Mauricio. Tómese la foto. ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Bueno, Miguel, muchísimas gracias porque este es el tercer selfie. De verdad que sí, solamente nos queda un selfie. Dos personas con el pelo largo por debajo de los hombros con barba. Si alguien está viendo esta transmisión y tiene el pelo largo y tiene barba, por favor, nos llaman. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Ya les regresó el color al cuerpo. Hasta luego. Que te vaya muy bien, amigo. Muchas gracias. Pura vida, muy amable. Mauricio, entonces, ayuda, por favor. Por favor, que nos ayuden, por favor. Vea, por favor, comuníquese con nosotros. Nos ocupamos dos muchachos, dos señores que tengan barba y el pelo por abajito del hombro. Por favor, es para ayudar a este centro de uno. Se los agradezco de verdad, de corazón. Y Dios se los bendice a ustedes y a todos cada uno de ustedes que nos ayuden con las pistas. Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo, compañeros. Víctor, ustedes tienen un ambientazo allá en el Chinamo y espero en cualquier momento solicitarles otro pase. Eso, Marcito, muchísimas gracias y mucha suerte. Pero nosotros, señores... Vaya que si hay suspenso, Maxime, que la misión Chinamo tiene en este momento algo que contarnos. Señora Omar Cascante, díganos cómo vamos con la misión Chinamo. Carlinitos, ha sido una noche bastante movida con Mauricio Herrera. Tengo que contarles, estábamos por la zona de San Pedro cuando de un momento a otro una abuelita le escribió al Facebook a Elvis. Sí, sí, pero diga la verdad, ¿por dónde andábamos en San Pedro? ¿En la calle de la amargura? Pero sí, porque es que se nos ocurrió y dijimos, ¿de repente hay algún mechudo que encontremos por ahí? Así es, nos escribió una señora y nos dijo, yo creo que a mi nieto les sirve a ustedes, así que ahí les voy a pasar el número para que lo llamen. ¿Lo llamamos? Exactamente, y apareció Paolo, que aquí está con nosotros. Entonces, Paolo se vino en el carro porque todavía necesitábamos a otra persona con el cabello aquí debajo de los hombros y con barba. Qué buena suerte, ¿eh? Y entonces nos escribieron. Nos escribieron y nos dijeron, tenemos a otra víctima, pelo largo, barbudo, pero está en Romose. Así que nos venimos disparados, Paolo, detrás de la buceta de Teletica y aquí encontramos a nuestro querido Carlos. Que si ustedes están pensando si le llega el cabello por los hombros, a ver, hagamos la prueba. Vea, 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 no, sí le llega, está bien fácil con el pelo, por cierto. ¿Qué productos usa? Ok, viene el momento del selfie, por favor. Y con esto prácticamente estamos cumpliendo el cuarto selfie y la misión chinamo de Mauricio Herrera, el vistico. Este es el momento, muchísimas gracias. Carlos, muchas gracias por ayudarnos. Mucho gusto. ¿A usted quién lo embarcó así en Buentico? Mi mamá y mi sobrina. ¿Qué le dijeron? Que ya había un escrito y que me iban a llamar así, estaba dormido. ¿No había de otra? No había de otra, no había salido. ¿Y usted dónde estaba, Paolo? Yo estaba en mi casa, estaba descansando y en eso me llamó mi hermana y mi abuela y se hizo el desplote y ya, aquí estoy. Bueno, gracias por ayudar a Mauricio, muchísimas gracias muchachos, de verdad que sí. Buenas noches. Entonces, compañeros, ustedes tienen más allá en el chinamo y en cualquier momento nos vemos. Gracias, mi estimado Omarcito. Don Omar. Sí, señor. Don Mauricio. Misión chinamo cumplida. Costó, pero se logró, Mauricio. Feliz de la vida, encantado. Muchísimas gracias a toda la gente linda que nos ayudó, a todas las bellas, hermosas. ¡Las amo, mis amores! ¡Bellas! Con todo mi ser. Felices porque ayudamos al centro diurno San Antonio Padua. Muchísimas gracias de todo corazón. Aparte, aparte, también quería chismos reales. Este viernes tenemos show aquí en San José, en el, ¿cómo se llama? En el bar tropical, en el Hotel Morazán, este viernes. Pero feliz de la vida de estar de vuelta en Teletica. Muchas gracias, Don Marcito. Al personal, a toda la gente linda de Teletica. Veamos, veamos, veamos los selfies para ver... Momento de ver esa fotografía, saber cómo nos fue. Ahí están, mi querido Carlos. Ahí está el primero de los selfies que estaba realizando nuestro querido Mauricio. Ahí está el trío que faltaba. Primero fue Dubo, ¿verdad? Sí, sí, eso fue una salvada. ¿Verdad? Aquí está el hombre que se sabe muy bien la promoción del banco popular. Ase nos pegamos un susto. Y esa, bueno, eso fue lo más complicado de la noche, ¿verdad? Esto acaba de ocurrir, pero a estos muchachos, Carlos y Paolo, le pegaron una gran salvada. Los mechudos. Gracias a Dios, porque pudimos ayudar a este centro tan especial de adultos mayores. De verdad. Ahí los tiene, los 250 mil colones. Muchísimas gracias. Recíbalos, recíbalos ahí, muchachos. Ahí está el dinero y el aplauso de este chinamo para Mauricio. Felicidades, Mauricio. Felicidades.